Acompáñanos a visitar uno de los más prestigiosos hoteles de Panamá y del mundo, con el servicio All Inclusive o Todo Incluido que tanto atrae a los amantes de estos resorts. Y es que si algo tiene esta zona de playa blanca, es diversión para todos. En este destino pudimos encontrar todo lo que un huésped espera de un hotel de esta categoría, además de mucho sol y cálidas playas. Ya que Panamá es un destino turístico muy completo y atractivo, ya que su situación geográfica estratégica ha convertido a este país con el tiempo en un gran desliga del turismo mundial, con hoteles tan reconocidos como este, que les mostraremos a continuación. Este es el Hotel Riu Playa Blanca All Inclusive, vamos a conocerlo. Empezamos esta nueva aventura por las rutas por Panamá, por la vía interamericana desde la capital en una autopista de dos carriles en cada sentido en muy buen estado. A un aproximado de 110 kilómetros en un tiempo de una hora a 45 minutos nos tocó llegar al punto. Puedes poner el Waze para que se te facilite la llegada y sepas que debes girar a la izquierda en el portal azul que dice Playa Blanca. Sin embargo, recomendamos anticiparte unas horas antes por si encuentras algún tipo de tráfico de hora pico, dependiendo la hora o el día de tu viaje. Y en solo dos minutos ya estarás en la garita de la entrada del Hotel Riu Playa Blanca. Esperamos, cuando lleguen a la garita de seguridad, tener a la mano en el celular o impreso la reservación con el nombre de la persona, para facilitarle al guardia de seguridad la verificación o con el número de reserva también. Les podrán dar acceso a las instalaciones. Y felizmente hemos llegado. Este aviso del río nos da la bienvenida a este resort que siempre habíamos deseado visitar, que es el primero de muchos hoteles río que desearíamos conocer. Ojalá alrededor del mundo, ya que los hay en muchas partes internacionalmente. Como les explicaré más adelante en su interesante historia de sus fundadores y su rápido crecimiento en el mundo hotelero. Ya en el momento que te van a hacer la entrega de las llaves de la habitación, el joven de la recepción del lobby nos dio una breve explicación con un mapa de las instalaciones y lo que se debe tomar en cuenta para poder disfrutar de nuestra estadía satisfactoriamente. Como dato importante, si estás interesado en visitar otros interesantes destinos en Panamá, en toda la entrada del lobby puedes ver esta oficina para programar tus tours. Por mencionar algunos, como ir a ver el imponente canal de Panamá, visitar las comunidades indígenas en Berá y su rica cultura, las ruinas de Panamá la vieja, puedes ir a la selva de Gamboa, las montañas de Valle de Antón, cascadas y ver animales silvestres como tucanes, monos y la gran águila arpía, o visitar las islas paradisíacas de San Blas en este hermoso país. Y haciendo un recorrido por la amplia habitación, que en este caso tiene una cama matrimonial tamaño 15 y se está bellamente decorada, tiene 35 metros cuadrados y encontrarás un televisor de pantalla plana con canales por cable, un closet con sus ganchos para colgar ropa, su plancha, un balcón grande con una linda vista al mar y aire acondicionado central. Tengan en cuenta que ustedes disponen de dos llaves tipo tarjeta magnéticas para acceso automático a su habitación, pero estas mismas, si las pones en un dispositivo que está empotrado en la pared en la entrada, pueden encender las luces de las lámparas, el ventilador de techo y algunos otros artículos electrónicos. En la parte del minibar nos pareció muy completo porque tiene dispensador de licores que lo renuevan cada dos días, que justo en ese momento pasó un conserje a cambiar las botellas vacías por nuevas, también tienes cafetera, tienes nevera ejecutiva con sodas, cervezas, agua mineral, todo cortesía al hotel, no tienes que pagar ningún extra y si lo solicitas te lleva más durante el día. En caso que tengas artículos de alto valor o efectivo, también tienes una caja fuerte para que con una clave podrás guardar todo con seguridad, y el baño nos pareció amplio con dos lavamanos, tiene artículos de aseo con jabones, shampoo que ya están incluidos, también tienes secadora y agua caliente por supuesto. Para que conozcan un poco más sobre el río Playa Blanca este hotel tiene 3 piscinas, una con bar acuático, tiene piscina de niños con toboganes y un extenso programa de entretenimiento diurno y nocturno. También el club infantil Rioland para que tus hijos se diviertan de lo lindo. También tiene varios deportes acuáticos, tiene gimnasio, una sala de conferencia así como con internet gratuito en la mayoría de las áreas. También cuenta con 573 habitaciones e instalaciones modernas con un diseño contemporáneo, el cual más adelante disfrutaremos de una gran oferta gastronómica repartida entre el restaurante principal con buffet llamado Balboa de cocina internacional y estaciones de cocina en vivo y los restaurantes de especialidades asiático, italiano, el Greek Stick House que se los mostraremos más adelante, todos espectaculares. El río Playa Blanca se sitúa en la zona costera del oeste de Panamá y es denominado el Arco Seco porque dispone del mejor clima tropical del país, con temperaturas muy suaves, playas cálidas y mucho sol, y como su nombre lo indica pocas lluvias, y se encuentran las inmediaciones del pueblo pesquero de Farallón en la provincia de Cocle. Tengan todos en cuenta que en el momento del check in, al entrar al hotel y el personal de alubiles de las llaves de la habitación también recibirán estas tarjetas para reclamar toallas limpias cuando deseen venir a la piscina o la playa, el cual después de usar las toallas durante el día las pueden regresar en este lugar y se las regresan nuevamente las veces que ustedes deseen. Para todos los que nos siguen fielmente en nuestro canal saben que nos gusta mucho la historia y quiero compartirles una que me gustó bastante, de como surgió esta enorme cadena hoteles río como un ejemplo de emprendimiento desde cero hasta el día de hoy, ya que los dueños empezaron con un pequeño hotel familiar y ha sido gestionada por las sucesivas generaciones de la familia Riu, de origen español, que es la que ha puesto su sello personal, ya van por la tercera generación, que en 1953 cuando Juan Riu, su fundador de la primera generación, compraron con su esposa María Beltrán y su hijo Luis Riu Beltrán un pequeño hotel en la cadena de Palma de Mallorca llamado el Riu San Francisco. Continuando con la historia y la anécdota clave que marcó un antes y un después es que en un viaje que hizo el hijo Luis Riu y su novia de vacaciones a Alemania les hace considerar que Mallorca, España, donde tenían su hotel, puede ser un destino atractivo para los alemanes y promocionar su sede y vender las habitaciones a los tour operadores de allá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en un solo día vendieron todas las habitaciones y les animó a trabajar más duro para internacionalizar su hotel, que ya para 1976 se constituye Riu Hotels S.A. para la construcción de nuevas sedes, que hasta hoy ya tienen 100 hoteles en 20 países que han recibido 2.3 millones de clientes donde les dan trabajo a 24.400 empleados. Como reflexión, este es un muy buen ejemplo que si se quiere con trabajo duro y perseverancia se puede lograr cualquier meta. En el área de la playa hay mucha diversión y actividades acuáticas para ti y para tus hijos que ofrece el hotel. Enfrente del mar puedes montar a caballo por toda la línea de la playa, jugar voleibol, acostarte a descansar en una silla playera bajo una palma y disfrutar del clima tropical de Panamá, con el sonido de las olas de fondo sin que nada te perturbe. Pero no sin antes comer en el restaurante llamado Chiriquí al lado de la piscina, que tiene un buffet a tu disposición con comidas variadas para todos los gustos. También tienes esa sección de snacks o comidas rápidas como pizza de todos los sabores, perros calientes, papas fritas, hamburguesas para acompañar tus ratos divertidos en la playa o en la piscina. Ten en cuenta que hay un spa para hacerte un masaje relajante con esencias especiales que no está incluido en el paquete del all inclusive, pero tiene precios accesibles para que lo consideres. Y después de disfrutar la paradisíaca playa, el océano pacífico panameño y las piscinas del hotel, fuimos a hacer un recorrido por las instalaciones, el cual puedes encontrar 5 bares con bebidas ilimitadas tanto de licores nacionales como extranjeros, también sodas y batidos. En especial este, el llamado Sport Bar que está abierto a las 24 horas y puedes jugar billar, ver tus deportes preferidos por televisión, puedes jugar cartas también o escuchar música. Y si se te antoja, hay snacks en la nevera como sándwiches de jamón, nachos con salsa de queso o de carne a la hora que tú y tu familia deseen. Algo que nos gustó mucho de este magnífico hotel es que está en primera línea del mar y goza una ubicación ideal en el océano pacífico de Panamá, con vistas hermosas de playa blanca con sus aguas turquesas. También el pueblo más cercano que Riohato ofrece una amplia gama de tiendas y supermercados. Y el aeropuerto internacional Scarlett Martínez está a solo 8 kilómetros por lo que hablamos de un alojamiento bastante práctico para todo tipo de viajeros y la logística se facilita mucho para llegar a este hotel y regresar a sus países de origen. Vi muchos norteamericanos, colombianos, europeos y por supuesto panameños entre otras nacionalidades. También dentro del hotel puedes encontrar esta tienda de artesanías con una gran variedad de souvenirs de lo más representativo de Panamá, como su moderna ciudad con sus rascacielos y el canal. También sus culturas indígenas que hacen una artesanía ancestral bellísima hechas a mano, como las molas de la comunidad cuna y en verá. Igualmente también puedes conseguir ropa de playa, sombreros por si algo se te olvidó traer del viaje, ahí lo vas a encontrar. También animales silvestres como el oso perezoso de tres dedos como este en peluche, llaveros y mucho más. También acá encontrarás esta sección de fotografías para el recuerdo en impresión digital y dejar plasmada tus vacaciones y compartírselo a tus amigos o familiares y por qué no, tenerlo como portarretrato en la sala de tu casa. Y ya, entrada la noche estábamos listos para bajar al área de uno de los restaurantes del hotel llamado Il Palazzo de comida italiana, que recomendamos anticiparte bien lo más posible para asegurar tu cupo, ya que es por orden de llegada y no por reservación. Y se llena bastante rápido por lo tanto te tocaría esperar un tiempo considerable si llegas tarde. En nuestro caso la espera no fue más de 10 minutos, te dan un aparatico que suena o vibra cuando ya estás listo y te asignan la mesa. En este restaurante tienes un menú de varias platos, primero te llevan unas entradas de degustación y pedimos una sopa de pollo con fideos. Y para el prato principal escogimos un espagueti de salsa de mariscos y salmón en una salsa especial de la casa muy muy rica. En verdad muy bueno, se lo recomendamos. El ambiente es agradable en este lugar y al final puedes degustar unos postres de primera que nos parecieron delicioso. Y después de esta rica cena en el restaurante italiano puedes ir al salón de shows y entretenerte con las coreografías de artistas profesionales con bailes de diferentes tendencias musicales de todo el mundo. Les dejo el audio original para que lo disfruten con nosotros. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá en Playa Blanca no fue la excepción, y amaneció despejado para ver los matices de colores del cielo que te hacen siempre agradecer a Dios por un día más de vida, y ojalá muchos años más, y ver las bellezas de la creación. El océano Pacífico es súper calmado, un clima fresco, muy poca gente que te invita a relajarte y te olvida de todo. Y qué tranquila se ven las piscinas a estas horas de la mañana en el río Playa Blanca, que ya había personal limpiándolas y haciéndole su mantenimiento. Que aprovechéis esas tomas con un día muy despejado que promete ser excelente, y nuevas actividades y diversión que nos ofrece este hotel. El río Playa Blanca te ofrece también un gimnasio en el mismo nivel donde está el lobby principal del hotel. Para los que somos amantes del ejercicio, tengamos oportunidad de hacer una rutina de cardio y pesas, el cual está abierto todo el día. En mi caso, aprovechar y ejercitarse un poco de esas calorías que ganamos de estos días de tanta deliciosa gastronomía en el resort. Y después de hacer tu rutina, seguro te sentirás renovado y empezando la mañana con sana actividad. A partir de las 7 de la mañana hasta las 10 y 30 am, está abierto el restaurante principal llamado Balboa. Para el desayuno tipo buffet, el cual encontrarás una gran variedad de opciones para todos los gustos, como jamones, quesos, panes integrales, blancos y tipo francés. También waffles o panquecas en varias presentaciones. Y muchas frutas típicas de Panamá, tropicales como la papaya, la piña, el banano o guineo. Melones, mango de temporada, entre otros. Y también huevos en todas las presentaciones, revueltos, enteros tipo melet, en torta de papa con huevos. Y también degustamos el gallopinto nicaragüense, que es arroz con frijoles, muy rico, muy rico en verdad. En la sección de yogures, que es nuestro preferido, encontrarás más frutas como la sandía y frutos rojos. También la avena, nojuelas o encolada. Como también puedes encontrar donas de chocolate o en varios sabores. Y en cuanto a los cereales, tienes hasta 5 opciones en estos dispensadores para comerlos con leche o yogur. Y una de las amenidades que también te ofrece el hotel y nos gustó mucho en la zona de la playa es Cuba Caribe Water Sports Center. El cual puedes disfrutar de actividades acuáticas y pedir el alquiler de kayaks o tabla de paddleboard, que es parecido a una tabla de surf grande con remo, con su chaleco salvavidas por seguridad. Para que te diviertas en el mar sin pagar dinero extra, ya que está incluido. Como también te ofrecen alquiler de motos acuáticas de renta por media hora, una hora o todo el día. También debes pagar un extra. Y tours también con pagos extra hacia la isla cercana que se llama Isla Farallón, a pocos minutos en lancha del río para hacer snorkeling y ver la biodiversidad marina del pacífico que es una de las más ricas y hermosas del mundo. Enfrente de la playa vas a ver un mástil con una bandera que dependiendo de las condiciones climáticas, el salvavidas responsable de cuidar a los bañistas lo cambia. Que si es bandera amarilla es para nadar con precaución, pero si es roja es mejor detener cualquier actividad en el mar por tu seguridad. Y después de pasar el día en el mar con bastante hambre, ya al mediodía nos dirigimos al restaurante principal llamado Balboa, para comer en el buffet, que encontrarás muchísima variedad de comidas para todos los gustos. Ya que como ves tiene una sección de ensaladas con pepinos, repollos, zanahorias, tomates frescos, entre otros. Como también mariscos, almejas, jamones, diferentes tipos de pastas, ensaladas frías de papa con pollo o atún. En la sección de las diferentes opciones de pasta nos decidimos por la lasaña con queso parmesano que estaba muy buena, y los tornillos en pasta también. Y tiene la paella española o los porotos que es el frijol rojo con arroz blanco. También la carne de cerdo asada o atún en varias presentaciones. Este es un atún rojo que nos pareció muy rico. Y en la sección de postres tienes mucho que escoger, pero el arroz con leche fue nuestro preferido. Y también puedes degustar helado de fresa, vainilla con aderezo de chocolate o fresa Hershey. Y bueno, parte de la tarde decidimos disfrutar la habitación, descansar, leer un poco, ver televisión, y también hacer una siesta para prepararse para más actividades que te ofrece el río. Que recomendamos ver los horarios de las múltiples actividades que hay para que tú y tu familia no se pierda ninguna. Como por ejemplo no se me puede escapar, recomendarles hacer un paseo en lancha para ver el paso de ballenas jorobadas, que pasan por esta zona entre julio y diciembre, algo realmente maravilloso. ¡Vamos a la izquierda y todos hacia abajo! ¡Fiesta a mi! ¡Vamos a la izquierda y todos hacia abajo! ¡Fiesta a mi! ¡Ello! En control del hueco, 11-14. Ya en nuestra última noche en el río Playa Blanca fuimos al restaurante asiático llamado Xi'an, que como recordarán se recomienda llegar temprano para poder conseguir mesa, ya que es uno de los más solicitados, por sus excelentes platos con un menú de corte oriental, que seguro les será de su total agrado. Y ya, de plato fuerte fue costilla de cerdo en salsa teriyaki y también salmón en salsa de la casa, y como postre, tarta de zapallo y un muffin por encima con helado de vainilla muy bueno. Y si llevas a tus hijos al río, hay muchas actividades infantiles durante el día y en la noche, juegos, baile, música y mucha diversión para ellos. ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Fastado a la noche! ¡Partitura! ¡Oye, es safe! ¡Fastando a la noche! ¡Fastando a la noche! ¡Fastando a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡No puedo volar! ¡Si pí el aire no puedo respirar! ¡Solo hay vacío, pero ya queda! ¡Gracias! El río Playa Blanca tiene un restaurante más de los que hemos documentado, para nombrarlos nuevamente que fueron el Il Palazzo, el Cien Asiático, el Balboa Principal de Buffet y este de Cien Especial que es el Chiriquí Stick House, con especialidades de carnes finas y pósteres gourmet que no te debes perder cuando vengas. Fuimos a disfrutarlo antes de irnos a la discoteca llamada Pacha con un excelente ambiente fiestero y bien recomendado. Y bueno, celebramos los inolvidables días vividos en este estupendo hotel Río Playa Blanca All Inclusive, que de antemano queremos agradecer a todo el personal del hotel por su excelente servicio que resalta seguro los altos estándares de un resort de esta categoría. Realmente nos sentimos en casa y con muchas ganas de regresar y ojalá visitar más hoteles del río alrededor del mundo. Gracias a los muchachos del lobby, los animadores, los artistas, los bartenders, las chicas de la CEO, en especial el señor gerente Lidonei Bent por estar atento a sus huéspedes. Y a nuestros suscriptores por supuesto gracias por viajar con nosotros a través de nuestras cámaras en este hermoso país llamado Panamá. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver los videos!